si abres el inventario por ejemplo y ahí le das al joystick si le das al joystick y se te da character pues ahí tú si le das a la i y llega te sale un menú con dos datos te dice el current que es el que llevas y los que están abajo son los que tienes abajo es el que está salvado eso tú puedes cambiar el nombre también vale pues renombrarlo como tú quieres lo ideal tú que tienes esta clase es que uno sea dps y otro tanque puedes usar la rama en cada digamos que estos son como lo ataos es como tu personaje lo puedes configurar de dos formas diferentes en cada uno de estos tú puedes tener en uno la rama de tanque en el otro la rama de dps cambiarte piezas incluso compañeros lo que quieras tal y ir cambiando según te interese ser tanque o de pds porque ahora por ejemplo hacer misiones pues te quizá te conviene ir con dps no lo sé como tú lo veas eso sería para eso están los los atados esa es la función digamos que tienen yo